Existen varias opciones para visitar el Valle Sagrado de los Incas desde Cusco, sin embargo cuatro son las más viables. El Valle Sagrado de los Incas es uno de los lugares más espectaculares del planeta, el cual alberga en su territorio impresionantes paisajes naturales como extensas cadenas de montañas, gigantescos nevados, plataformas altoandinas, valles, etc. Del mismo modo la presencia cultural inca, ello entre manifestaciones tradicionales vivientes de origen ancestral y las inmensas ciudades mandadas a construir por los Incas, las cuales fueron más grandes que Machu Picchu. Entre ellas tenemos principalmente Pizaj, Ollantaytambo y Chinchero. Aquí tenemos las opciones. Opción 1. El Valle Sagrado Clásico. Este circuito de viaje inicia a las 8 de la mañana con el respectivo recojo de los pasajeros desde sus hoteles y los primeros puntos de visita son comúnmente miradores y centros artesanales. Posterior a ello se visita la antigua ciudad inca de Piza para luego continuar hacia el lugar del almuerzo en cual es comúnmente la ciudad de Urubamba. Después se continúa en dirección a Ollantaytambo y finalmente Chinchero. Este viaje culmina a las 6 y 30 pm. Y el punto a enfatizar es que la distancia a recorrer en el Valle Sagrado es de 200 kilómetros aproximadamente y el tiempo de visita en cada compleja ciudad inca es de una hora solamente. Para ello es recomendable iniciar el tour más temprano y también este viaje se puede realizar en dirección viceversa. Opción 2. El Valle Sagrado con conexión a Machu Picchu 1. Este programa inicia a partir de las 8 am y los principales puntos a visitar son centros artesanales, el Mirador de Taray con su impresionante vista del Valle Sagrado de los Incas, la ciudad inca de Piza, el cual adopta el nombre totémico del habitante ancestral del valle llamado Pizaca. Posteriormente se tiene el almuerzo en la ciudad de Urubamba y finalmente se continúa con dirección a la ciudad inca viviente de Ollantaytambo. Este circuito finaliza en Ollantaytambo a las 3 y 45 pm, tiempo estratégico para poder abordar desde allí el tren hacia Machu Picchu. Opción 3. El Valle Sagrado con conexión a Machu Picchu 2. Este es un programa especial que comienza a las 8 am para primeramente visitar la Casa de los Tejidos Andinos y la ciudad inca de Chinchero, las salineras y su mercado artesanal. Luego se continúa hacia Urubamba, el lugar del almuerzo. Después tenemos el gigante de Ollantaytambo y posterior a la visita guiada en este lugar se abordará el tren en dirección a Machu Picchu. Opción 4. Programa Super Valle. Si quieres visitar más lugares turísticos al máximo nivel en un día, el Super Valle es la opción. Este recorrido inicia con el recojo de los pasajeros a partir de las 6 y 30 am y los lugares que se visitan son principalmente la Casa de los Tejidos Andinos de Chinchero, el Laboratorio Agrícola Inca de Moray, las Salineras de Maras, el Complejo Arquitectónico de Ollantaytambo y finalmente la Urbe Inca de Pisac y desde ahí el retorno a la ciudad de Cusco. Fin del viaje 7 pm. Recuerda que si tienes alguna consulta en particular puedes escribirnos a nuestro WhatsApp corporativo. Nuestro personal lo atenderá de forma inmediata. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!